Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviato y estamos aquí en el que segurísimamente va a ser el episodio final de... Eso es, episodio final, en el anterior, bueno, quedan 11 y 12 pero los voy a hacer juntos porque en el anterior episodio me di cuenta que quedó super corto, solo quedaron 20 minutillos y tengo que estar más atento. Así pues, vamos allá a continuar y a darlo todo, queda más o menos una hora aproximadamente, entonces la voy a hacer seguida. No se te ocurra moverte, pretende activar el mecanismo de autodestrucción del Paco y destruir las pruebas. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? ¿Por qué no nos mataste? No, en realidad da igual. Pero... ¡Nos vemos chicos! ¡Parker! ¡Oh no! Una ballena gigante. Pues sí, hay una ballena infectada. Lo cual sigue haciéndome pensar que el mar debería estar completamente... Premoniciones. El mar debería estar completamente infectado al 100%, porque mira eso, o sea... Esa cosa es sudavirus. Mmm... Pero bueno. Un poco grande la ballena. ¿Qué es lo que han creado? Podemos hacerlo, Chris. Sí, claro. A pistoletazos. Buena suerte. Qué bien. Esa cosa gigantesca está controlada por un parásito. Mierda. Sí, bueno. Vale. Sí. Supongo. Que tú... ¡Ah! Sabrás mucho más de esto que nosotros. Derrota al superenemigo. Es un superenemigo. ¡Ah! Me acordaba de esto. Eso de 13 se estaba. ¡Oh! ¡Fuck! ¿No se ha llegado a completar? No. ¡Fuera! Lo he desbloqueado. Huelgas de tragedia. 15. Pío, 15 huellas. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya está? ¡Fuego, Jill! ¿A dónde? ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 Vale, hay que intentar apuntar a la base. Porque si no, podemos fallar. Y es mejor no fallar. Se mata solo lanzacohetes, eh. Los ataques básicos, pero no le hacen nada. Hay que esperar a que el tire más. Joder. ¡Ja! Quería apagar a un cuchillo. Ajá. Joder. ¡Joder Cris! ¡Ja! Quería apagar a un cuchillo. Ajá. Joder Cris. Oh, le da a la boca Ahí está Uy, ay, se puede romper Ay, casi ahí Vaya Venga, hombre Hasta que no me suelte el lanzacohetes No puede hacer nada Jolín Ahí Eh, no te escondas Es el mismo bicho, eh Solo hay uno Ya está, en teoría Sí, ya está Se acabó Increíble Va por los dos Lanzaré una escalera Se va por ella Cuando quieras, eh A ver Pensaba que cae una escalera No sé por qué Dale Qué héroe Bueno, lo dicho Si esa cosa está en el mar Está todo súper infectadísimo No, aún no No podemos dejar suelta a esa cosa Estoy de acuerdo Qué bien Una de las estrellas que más me gustan Sarcasmo ¿Lista, Chris? Ojalá hicieses algo, Chris Pero no vas a hacer nada Así que No podemos acertarle Acércanos más No puedo Pasado Tiene razón Créeme Vale, de acuerdo Agarraos bien No menos ¿Cuántos parasitos caben dentro de este bicho? La respuesta es sorprender No No Es incapaz Hay una cosa bastante guapa En este combate Que ahora veremos Fósiles La verdad es que sí les Acrimillas Mueren bastante Se comprime Están huevos en realidad Eh, pues Chris sigue haciendo cosas ahora Por cierto Se ha hecho por la mañana Porque está toda la noche En el barco Ok No podemos recibir más años Ok Ok De momento no No hay nada Oh, le he dado dos Venga, abre la boquillita Oye, no vale, Chris, puede disparar infinito No recarga Venga Abre la boca Por la parte de arriba Sí, esta cosa que podría habernos dado Desde el principio Ahí estás Sí, supongo que si no le dábamos en la boca no funcionaba Tiene patitas la ballena ¿El Queen Zenobia no iba a explotar? Y aquí acaba la historia del Zenobia Menos ellos, la cosa va a seguir ahí Soy yo ¿Qué está pasando? Nos largamos ya Perdimos a Parker Jessica al final ha volado el barco La FBC Bueno, Morgan Ha ido siempre por delante de nosotros Ya Ya Entiendo Odio pensar que todo esto sea dividido a un error A un error mío No sé yo, eh Díganos la verdad, O'Brien Y no se dejen nada en el título De acuerdo Todo empezó hace ya un año Justo ahí Historietas del abuelo Historietas del abuelo Sí, bueno Precisión S Lo que tú digas Oh Un rifle para la campaña Qué guay Siguiente Sí, esta no la terminamos seguida Nos quedan dos escenas, creo Una de Terragrigia y otra La final ¿Estamos en el infierno? Sí Lo llaman Terragrigia Es divertido que esto en realidad ocurre antes de Este sitio no durará mucho más Sí Debemos ir a la sala de mando Este bicho está hecho para dejarte su munición Completamente Ah Si no está ¿Puedes hacer eso? Valker bailando los gorilas Sí Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje La FBC tiene que crecer mucho Ya El walkie rosa Oh Se puede cargar solo, eh Bueno, este no Jolín Ay, no puedo pasar Ah, que había por detrás Ah, perfecto Me han hecho un ataque crítico de detrás Me encanta Porque lo he visto Porque lo he visto Ha sido muy justo porque lo podía ver O sea, yo pensaba que estaba el de delante y nada más Jolín No, está bastante bien Polín, lo he hecho todavía peor Ahora he gastado más munición O sea, no tengo nada Pero que injusto, ¿no? Sí El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis Bueno, para las relaciones públicas Sí Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje La FBC tiene que crecer mucho Ay, qué pesados Espero no volver a morir, la verdad Tenía bastante gracia Quizás debería dejarle a Raymond El Sion cargándonos atrás Es que ahora tengo miedo Me van a ir para atrás ¡Uy! Si queremos ayudar al cabete Tendremos que liberar más de él ¡Ponía! ¡No! ¡Por favor! Vale, ya Creo que ese era el último ¡Ponía! Me pondré bien La munición Hay que amputar La central ha ordenado que te marches Pero aún puedo luchar No me convences No me convences Vamos, agárrate Espero que no vengan muchos No podemos retirarnos aún Ahí fuera hay civiles Debemos que hacer algo No superan el número Debemos reagruparnos No, no se puede Pasar por ahí De momento Luego creo que sí que te puedes Sin Raymond Cogido ¿Cómo han logrado hacer algo así Con tan solo una docena de hombres? ¿Quién les armó? Y las Bows ¡Ja, ja! Hay que llevar a esos terroristas Ante la justicia ¡Maldita sea! ¡Qué pesado! A tu casa Ya me estaba quedando sin Tiene mala tinta Estás perdiendo sangre Es demasiado peligroso Moverlo Necesito primeros auxilios ya Aquí deberíamos estar a salvo ¿Por qué? O sea, no Pero, vale Toma, una hierba verde Se acabó La unidad médica está en la planta 4 Tal vez podríamos encontrar algo Para venderle Volveremos, cadete No te muevas Un supositorio Todo irá bien Bueno, vámonos Quizás Ojo Sí, quizá con un supositorio Funcione O no, no lo sé No soy médico Los estatutos de la FBC La Comisión Federal de Bioterrorismo Fue fundada por el gobierno de Estados Unidos Como agencia encargada de velar Por las guías Marcadas por la Ley Nacional de Protección de Especies Este documento esboza Los estatutos de responsabilidad de la FBC La FBC se encarga de proteger A Estados Unidos Y sus intereses de amenazas biológicas Trabajamos con otros países Y con su órgano de protección De la vida salvaje Para garantizar la labor de salud pública Por tanto, nuestro deber es asegurar La asumida biológica de toda la población Entre los deberes de un miembro de la FBC Están la investigación, la instrucción Y el apoyo de la comunidad biológica Los miembros que actúan Según las necesidades De cualquier gasto O actividades extraordinarias Donde se ha aprobado Sosición plenaria Del Comité de Protección de la Vida Salvaje Este comité decide La dirección de la FBC Entre las labores del presidente Está la supervisión completa de la FBC Y su coordinación De todas las actividades Con los oficiales respectivos Del Gabinete de Estados Unidos El presidente de la FBC Es el supervisor final Para la Comunidad Nacional de Protección Animal Todos mismos de la Comunidad Nacional De Protección Animal Pueden solicitar ayuda al presidente Incluido al secretario de Estado Y defensa Así como el director Que sí Que FBC Rules Portaos bien También que una agencia Que solo se dedica al bioterrorismo Dos agencias Que se dedican solo al bioterrorismo Como tanto bioterrorismo hay Eso podría tener sentido Si metes En plan Después de todo lo de Umbrella Se quiso crear O sea La gente asustada Dijo Vamos a hacer agencias de bioterrorismo Hicieron 12 12 No es una novedad Pero No eres un poco duro Con el nuevo Jolín ¿Te refieres a Raymond? La única forma De que esos tipos maduren Es con mano dura Un poco duro Yo que sé ¿Qué le he dicho? Oye Raymond Eres imbécil Porque eres suicidante Ya está Me parece Algo más para arriba Arriba del todo Hay una pieza de estas Ah no Una pieza no puede haber Una pieza Ajá Muy bien Me hace la pena explorar Un poquitito Tengo ganas del 5 Ya es mi amigadito Ay que hay otro No había visto No Gofes físicos A la leche Torniquete Así gratis Aquí está Justo lo que necesitaba Esto vendrá por el momento Sí Un montón de munición Un montón más Oh ya no me cabe Increíble Una conveniente granada Aquí estaríamos a salvo Pues no Sabía que ese nomato Nos iba a traer Volver Uy Me gusta que intentando atacar Le he esquivado O sea es el botón de atacar El de esquivar No Esa es la gracia Ah no es Por aquí Sí Sí Escúchame No vas a morir Te ordeno que sigas con vida Vamos a ver Para que Yo iba a decir Donde está Jessica Ay como saltan Dispara Raymond Jolín me estaba esperando Esta es genial Jolín Jessica También Mira ese ataque De fuerte No Ah Me lo ha sacado De la De la Vale ahí Ah no Ya está Muy bien Listo Ya podemos Torniquete Jolín Ves Que dice de duro Si tú eres igual También es que Si trabajas en una Parker antes de la FBC Y se cambió a la BSA Si trabajas en una Empresa de Bioterrorismo A la otra Te acepta Automáticamente Bienvenido al mundo real Sí señor Ya está Te calmará el dolor Hombre no sé yo Hombre no sé yo Hombre no sé yo Hombre no sé yo El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí misma Hombre no sé yo Hombre no sé yo Vaya casi muero Lo bueno es que una vez entras en el modo puñetazo no te pueden sacar de él Incluso si el bicho sale del modo puñetazo Venga lento Y cara Está siempre enfadado menos cuando habla Mira 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 Es la osca Es la osca Parker Se enfada un montón Pero lo que he dicho Es lógico Sí la verdad es que sí No puedo cogerla Mucha munición no es bueno Jolín cadete No es una molestia Oh No Ah Voy a jodir No 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 Dale Esto por aquí Esto por aquí En este juego no hay espera de primeros auxilios Me acabo de dar cuenta No existe ese objeto Ah Vale Estás a salvo Aún no lo ha conseguido Cúbrele Nos ocuparemos de esto La vez de él No se refugio en la sala de bando Sí señor Voy de camino Uy Jolín Ahora para vosotros El puñetazo Es que era por emoción Ah que bien Eso espero Vamos a la sala de bando Ah sí Ah que rápido Yo esto lo recordaba también más En plan una horda bastante larga De gente que había que matar Pero parece que no Sí entiendo Lo oigo perfectamente Son sin duda Grandes noticias Todo está absolutamente Controlado Disfrute del resto de la celebración En el sentido Norman Morgan Usted ha intentado Propagar el virus En nuestro barco Sin duda Nos la ha jugado Pero eso no es todo Aún tiene un propósito Importante El barco Es una especie De entorno controlado Y los datos Sobre su mutación Servirán para un fin digno La osadía que derrochan Sus egoístas ambiciones Es impresionante Nunca me ha gustado Como sueñan Los norteamericanos Me voy a tomar eso Como un cumplido Como sabíamos Que usted acabaría Siendo un incordio Decidimos grabar en vídeo Todas nuestras interacciones Si se hiciera público Su vida estaría acabada Puede hacer lo que más le plazca Se ha aprobado el empleo Del satélite El nuevo virus Será erradicado Por un pleto Morgan ¿Por qué hablas? De cosas comprometidas Delante de ese tío Coray ¿Qué cojones Me acabas de pasar? Ay Dios Coray Está enfermísimo Ay Dios Coray Acaba de pasar una cosa Súper horrible Oh Mira Está vivo No hemos podido Jessica ha escapado Estábamos muy cerca Oye Lo siento Raymond Tenías razón Desde el principio Gracias a Dios Que alguien estaba al tanto de todo No seas tan duro contigo mismo Parker Esta vez me toca salvarte Venga Vámonos de aquí Ay Dios Ay Dios Pero Es que los stickers de Coray Son lo peor Bueno El barco va a explotar O sea Tampoco Si Si pero se salvan No podían matar A dos personajes Completamente irrelevantes Para la saga Raymond sabía que Morgan No era lo que parecía Así que preparamos Esta trampa juntos Todo lo de la resurrección De Beltro La guarida en la montaña Y la coordinación De los barcos Todo era para inculpar A Morgan Pero señor No podría habernos avisado Es lo que no entiendo No podía arriesgarme Sabiendo que había un topo En la BSA O sea Realmente Los envías para ¿Qué? Entonces Todo el trabajo Y lo del Senobia Y el Semiramis Sí Lo sé Que no ha valido Para nada Nos han dejado Con un as En la manga Nos habéis descubierto Bueno ¿Y qué dicen? Nosotros Dimos por sentado Que Beltro Usó dos barcos gemelos En el pánico De Tarragregia Pero había Un tercero El último El último El último El último Bueno Episodio de once Revelaciones Completado Maravilloso Vamos a hacer el siguiente Directamente Que solo queda uno Tenemos Eso Veintiún minutillos Perdón He muerto una vez Qué pena Injusto No por favor O sea No tiene sentido Episodio doce Hundido Este es el final Voy El último Si El El Quindido Lleva reposando En el fondo del océano Desde aquel día Entonces Tendremos que buscarla Enterra a Grifian Exacto Tenemos la responsabilidad De llevar esta misión A buen fin Estaba justo al lado Ana El interés Porque tienes esa foto Con él Ahí puesta Como si fuese Algo importante Para ti FBC Quieto todo el mundo Oh Con qué legislación Es que no es como va esto Vaya El espectáculo ha terminado La BSA Está desde ahora Bajo la supervisión directa De la FBC Clive R. O'Brien Queda arrestado Por su colaboración Con la organización Terrorista Veltro Cris Jill Sois la última esperanza Si Sin pruebas Ninguna Pero No sé Como la FBC Puede tener a gente Si quiere Porque Nadie legisla Esa mierda ¿Dónde estaba Terragligia? También Qué suerte Que no habéis tenido Que pasar por la base Para hacer esto Jill No tienes sueño Empezaste a las 10 Y has pasado toda la noche Yo tendría sueñito También Nadie se ha molestado En darse cuenta Que este barco Estaba aquí En un año Tanta Tanto deterioro Es el Queen Es el Queen El tercer Queen Puedes hablar Con eso Puesto No sé Ahora solo Quiero sacarle Fallitos Uh Qué ganas de jugar A Subnautica En algún momento De mi vida Oh Vale Era lo que esperaba Y pensaba Que este juego Fue exclusivo A 3DS Por mucho tiempo Ah sí Es verdad Esto sea la sol O Sí No me deja ni el minijuego No te sé Si había que hacer un minijuego También La pantalla táctil Le daba bastante versatilidad A todas estas cosas Más dinamismo Demasiada tranquilidad Es como si el tiempo Se hubiera parado Oh Qué esco Las masas de la playa Venían de aquí Eso explica Por qué Morgana Cortó la zona Ajá Otro más Para el recuento También esto Tiene más sentido Porque en el este Se veía como rompías La esta para Al menos Murió siendo humano Casi No No Tenía granada Repulsos Yo en algún lugar De De aquí Tampoco sé Cuanto de útil Tiene que ser La munición Que ha estado Un año bajo el agua Mira Musica es como Demasiado épica Es una cerradura eléctrica Espero que aún funcione La energía de emergencia Sí, porque sí, ¿no? Se hagan Vale Voy a ver si puedo Restaurar la energía La energía de En fin También que mola Porque todo el barco Está súper bien diseñado Y esto es como simplemente Salas y salas y salas No hay ningún diseño De Creo que yo soy interruptor Sí, solo que hay un bicho Voy a pasar por arriba Sí, sí Está durmiendo El bicho este nunca me había pillado Hasta que un día me pilló Y fue como súper horrible Si te pillas te devora Súper explícito Está ciego Solo daba vueltas Hago tirado No pensaría que sí Pero no sé Eso es No, no debería Funcionar Pero vale Vale Ya vuelvo Me come El boss Bueno, lo dije En el boss Final, final, final En la máxima, máxima dificultad No me lo pasé Porque me pareció muy difícil Y me daba mucha pena O sea, no fui capaz De matarlo No era capaz Demasiados intentos Y al final dije Me da igual Y no lo hice Voy a ir atrás A ver qué había ahí En la zona esta Que no hemos visto No hay prisa Gris Tú no tienes que subir Este video a YouTube ¡Oh, Dios! ¿Qué acaba de pasar? Me ha dado mucho miedo Dios ¡Qué susto! Se ha eliminado Una capa de De todo De pronto ¡Qué terror! Vaya ¡Guaja! Ciburoncitos ¡Ey! Has venido conmigo Gracias, Chris Dios Ojalá vuelva a pasar Así de aquí Si este barco También era igual A los otros También tiene que tener Sentin Y la zona del medio Y todo esto Y bendito sea Que no está todo inundado Y la parte Seca Hola Increíble No No debería haber Bolsas de aire Tan grandes En plan Zonas enteras Es de la FBC Es de la FBC Mandaron aquí gente A recuperar Las Llamadas Y tal Bueno, no sé Cómo usar Teniendo en cuenta Que usáis El Que el cacharro este Del satélite solar El satélite solar Lo usáis a vuestro antojo No sé Tiradle al Al Quindido También otro satelitazo Y ya está Total La vez lo parece Cuestionar nunca La mansión Solicito que esta grabación Se entregue al general Lansdale Si el siguiente equipo La encuentra Todos los miembros De mi equipo Han muerto A manos Del mismísimo Diablo No logramos Recuperar El registro De vídeo La misión Ha fracasado No se quedaron Sentados Esperando A morir Cuando llegó La FBC Nos estaban Esperando Pensar La venganza Nos mantenía Con vida Jolín Bastante horrible Asunto Un año Aquí metido Jolín Tampoco se ve De verdad Ah, vale Pues sí Aquí estuvieron Un año Atrapados En esta bolsa De aire La divina comedia De Dante Alighieri Una ofrenda A los muertos A su red De un pasaje Los hace aullar La lluvia Como a perros De un lado Al otro Su refugio Los míseros Pafadones Se revuelven La divina comedia De Dante De la ley De infierno Tanto 6 Aquí los Quien dan Subida A la doctrina Siempre dominan Por la senda Con el gran Jack Normal Carfer Torsus Un mártir caído Por la causa De Beltro Casi venció La mutación Casi Un montón De mártires Por su causa Solo su amor Por el Berto Igual su amor A su esposa No teníamos Por familia Y todo Al fin y al cabo Eran terroristas Que los financiara Lanslate Pero eran terroristas El Quintido Ya se encuentra Muchos metros Bajo el mar No hay ninguna Escapatoria Ni posibilidad De sobrevivir A menos que No es la mejor Las ideas En tu honor Aceptamos Nuestros errores Y transmutamos Nuestra carne Como pendencia Por nuestros Pecados Pero para ti Debemos Debemos Convertirnos En los guardianes De la verdad Durante todos Los años Que sea preciso No No Jack Norman Era el cabecilla De Beltro Y tiene el video Que incriminaría A Lance Tengo Tengo En las pruebas ¿Qué armas Me pongo? Uh Un nuevo rifle Eh Pero este Este es más En plan Pa, 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 pa Este mola Como un montón Más Uh Uff Me debe dejar así Creo yo ¿Eh? Solo por la pereza Que me daría Ponerme a cambiar Cosas Realmente Me da igual Sí que había más De la FBC Cabería de FBC Supongo que también Buscaban pistas De todas formas Hay una caja aquí dentro Hay una caja aquí dentro O sea que Puedes cambiar de arma En cualquier momento Se ve así Pum Se acaba Pero no puedes Pero no puedes Esto es lo que buscas Verdad Efectivamente Esta maquinita Contiene la verdad La verdad Que puede acabar Con tu mascarada Pero el de un tiro No Vamos Vamos Podrías irte en realidad ¿Qué te lo impide Es Walter White Es Walter White ¿Qué te impide irte? ¿Ha hecho morderlo? Si ni siquiera Si ni siquiera Ha cambiado O no Es la Vicaria Amelia Ah ya está Esto era un capítulo Vale 10 minutos No está tampoco tan mal A la final Hay que matar a este tío Si es 40 A la mañana No es hora Para luchar Contra otro Tyran Siempre es un Tyran Lástima Está bien que domine Todos sus poderes Que acaba de adquirir La musiquita está bien What Ah vale Es ahí en el cuarto Solo la copia Que he echado humo Es la verdadera ¿Qué dices Chris? Por favor Ahí es donde más daño se le hace Ahí arriba Ahí La espalda Poco Ah Qué mal Estaba recargando No sé Pregúntale a Muchos de los Tíos que has estado luchando Joder Oye En modo fácil Deberí En modo normal Debería ser bastante fácil Uy Está detrás ¿No? Está allá Ahí Ese es No me he acordado de eso De esto sí Pregúntale a Ah ¡Ken! Uh ¿Ese sí? ¡No! Joder O sea, es super difícil de verlo Espera, tengo una escopeta Chris, es que tampoco estás haciendo nada, coño Vale, esto por... ¿Cuál dijimos que era mejor? Esta Vale, pues Oh, tenía el disparo cargado, perdón Joder 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 Un poco Ya digo, modo imposible, esto no era capaz Me pegaba siempre Pero en este modo ya está Sencillote Juego terminado No puedes ni vocalizar Técnicamente No tienes músculo alguno Así es como Morgan trata a sus amigos Espero que muerto encuentre la paz Que no tuvo en vida Vale ¿Y el medio de propagación? El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado Con él podrá cumplir el objetivo Muy bien Quiero ver la mercancía De nuevo ¿Qué gana Morgan con esto? Es auténtico T, Avis No existe vacuna Al menos aún Sí, ya lo sé Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba Creo que eso es todo Es hora de que me marche Dinero Es que supongo que es dinero Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC Jaja Como puede usted ver Es muy poco probable que consiga salir de esta Está claro que he subestimado a la BSA Y quizá también a... No, a... 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 a Crisia allí Ya allí Ya lo hemos analizado Así que es todo suyo Director O'Brien Seguro que entiende nuestro dilema Sin el pánico de Terragrigia Las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos ¿Qué amenaza? Sí, tal vez tenga razón en lo que dice ¿Qué amenaza la que tú provocaste? Tiene derecho a detenerme ¿Qué dices? El mundo necesitaba mi liderazgo Todo era por una causa justa Usted solo se engaña a sí mismo Como cuando dijo Abandonad toda esperanza los que entráis aquí Pero yo no soy Dante Y usted no es Virgilio Morgan Lansdale Queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBF Y además de eso Lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro En la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia Con el debido respeto, Director O'Brien Creo que la BSA está cometiendo una... Bomba de humo y se escapa Y luego es Wesker ¿Dónde he escuchado eso antes? Episodio 12 ¿Lo desbloqueado? Tormenta disipada Y ya está Hala Con esto terminamos Vamos a ver los créditos obviamente Porque aún faltan cositas y tal Pero... Que sí, que ha estado bien Hala, ya te puedes pasar todo el juego En el modo asalto ese tan divertido Y ya está No, yo me lo pasé bien en su momento Era un buen modo Mi ordenador no da pa' más Ese sí Al fin sabremos que sucedió en Tarradeo Sí Pero el precio ha sido alto Pero en serio Que ganaba Morgan con... Con todo esto La tormenta ya ha pasado ¿Cuánto durará la calma? Nada, porque justo después de este Os vais a la mansión De donde está escondido Spencer Tras el secreto de Morgan Leslie La FBC fue disuelta Y la mayoría De sus agentes y recursos Se asignaron a la BSA Que bien que la FBC No sé Da igual La BSA fue así Reestructurada como una organización Contra el bioterrorismo Bajo el auspicio De las Naciones Unidas O sea, sí La BSA es ahora Deja de ser una ONG Por algún motivo Y ahora es la agencia La agencia del gobierno Lo único que hay Estos son muriendo frío Kith Lumpi Es ahora uno de los líderes De la BSA En la rama de África De este O un grafista, ¿no? En gran medida Gracias a sus logros Aquí Queen Keiko Continúa rechazando su ascenso Sigue Trabajando en el cuartel general De la BSA En el departamento de IMASD Qué racista, ¿no? Lo de Keif Este tío obviamente No podía morir Ojo, porque lo pintan como tonto Parque Lucherni fue hallado En la deriva en alta mar En el Mediterráneo Cerca de República de Malta Y fue rescatado En plan, nadando Tras un mes de tratamiento médico Parque recuperó su puesto Como agente El cuerpo de operaciones especiales Del cuartel general de la BSA Claib O'Brien Decidió asumir la responsabilidad De sus acciones Y dejar su cargo de jefe De la BSA Sus acciones fueron mentir Diciendo Ah, Beltro Esto está guay Porque luego tengo entendido Que en Resident... O sea, ahora... Bueno, ahora lo dirá En la actualidad Es asesor de la BSA Y escribe una novela De detectives Luego, si vas a Resident Evil 7 Que ocurren unos cuantos años después Eh... Está el libro de Brian De hecho, lo intento... Lo buscaremos, lo buscaremos Ajá En cuanto a Jill, Valentine, Chris Redfield No tienen ni idea del terror que se espera Yo no sabía que significaba eso Hasta hace poco Cuando vi que había un DLC Que el DLC es el de... El de... Jill y Chris en la casa de Spencer Para después de Resident Evil 5 Pero el DLC Me lo pasaré después del juego original Tiene más... O sea, no... Cronógicamente no tiene sentido Pero es que no sé si puedo jugar El DLC primero No lo sé, ya veremos Pues eso Ahí sí termina Resident Evil... Rebele... Uh, no, es verdad Esto que siempre dejan abierto Pero sin ningún tipo de sentido Ni valor Ocurre porque sí Qué forma más incómoda leer un libro, tú ¡Ay! Me quiero leer el infierno Todo delante, tú Tú crees... Es bastante fácil, ¿no crees? La organización permite que tiren a Morgan a la basura Así es la vida Encárgate tú de rellenar el informe A propósito ¿Por qué salvaste a Parker? No sabemos quién era Tenía mis motivos La BSAA no es tan inútil como pensaba Esto puede ser emocionante Yo diría Que la diversión acaba de empezar ¿Para quién trabajan? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Nada Da completamente igual En el Revelations... Bueno, a lo mejor el Revelations 2 tiene algo que ver con esto No lo sé Nunca lo sabremos No lo sabremos hasta dentro de... Un juego Pues ya está Lo he desbloqueado Bosque oscuro Lo he desbloqueado Orillas del Purgatorio Dispado, cargado 3 La Hydra para la campaña Bastante bonita Si consigues todo ese Creo que es el que te dan la... Eh... Sí Sí, sí Guarda Voy a instalar el juego con Cermine Pero sí, guarda lo que te dé la gana Alá, vámonos Si no guardas ahora... Sí, 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 sí ¿Que ya has guardado cojones? Sí, sí, guarda automáticamente Bueno, pues ya está Trajes Ah, en la campaña también hay trajes Bueno, que sí Que se acabó Que... Esto parece el... El virus G Que próximamente Resident Evil 5 Quizá primero el DLC Quizá primero el juego No lo sé Ya veremos ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos�